El público también, para contraer el virus. Ok. ¿Les ha tocado? ¿Se les ha dañado alguna carne? ¿Se les ha dañado alguna...? ¿Se les ha dañado alguna...? Las carnes... No quiero cerrar la puerta, porque están en tapabocas. Pero están en un diario de la verdad. ¿Todos en tapabocas? Ustedes están pidiendo las medidas, ¿no? Sí, nosotros estamos pidiendo las medidas sanitarias de tapabocas. Y estamos siguiendo a los clientes también lo mismo. ¿Se les ha dañado alguna vez la carne ahora en esta cuarentena? No, porque nosotros tenemos... Tenemos resfriaradores, pero lo que... Las personas que trabajan... Que trabajan... Lo que es verduras y cosas así, se han dañado bastante, bastante las verduras y cosas así. Ya han tenido que botarlas. Ok. Gracias.